Le tira a Rowling entre tercera y chora, Abreu la tiene, va a buscar el out por la goma, lo consiguió. El out forzado sobre Duque. Así que retirado, primer out, siguen las bases llenas, viene Aníbal Medina. Era un corredor lento, por lo tanto tenía todo el tiempo del mundo. Viene Aníbal, que hoy tiene 2-1, Little Ryan el primero, fly a ese mismo territorio en el tercero.